La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informa que hasta el martes 21 de marzo hay tiempo para pagar con un descuento hasta un 20% la cuota 1 y el pago anual del impuesto automotor. Este beneficio es de un 10% para el pago en término al que se le adiciona un 10% más en caso de encontrarse adherido al sistema de boleta electrónica o de débito automático. ¿Es muy fácil realizarlo? Es muy fácil. A través de la página web de Arba se suscriben a la boleta electrónica y en 48 horas están dados de alta. ¿Cuáles son las formas de pago? Bien, las y los contribuyentes que se hagan abonar de forma digital pueden hacerlo a través de la página web de Arba www.arba.gov.ar y allí pueden abonar con tarjeta de crédito. Además pueden abonar mediante home banking o cajero automático luego de obtener el código de pagos también a través de la página web de Arba. También se puede pagar con cuenta DNI. Exacto. Incorporamos una nueva forma de pago a través de cuenta DNI del Banco Provincia. De esta forma las y los contribuyentes ingresan a la app, aprietan el botón Arba Automotor, ingresan la patente y abonan directamente. Además también quienes quisieran abonar por cuenta DNI pueden hacerlo si reciben la boleta electrónica por mail, escanean el QR que reciben y de esa forma ya directamente abonan mediante la app. También se puede pagar de manera presencial. Exacto. Quienes quisieran cumplir con las obligaciones tributarias de forma presencial pueden hacerlo acercándose a cualquier boca de pago habilitada de la empresa Provincia Net Pagos.